Bien, ya regresamos, estamos platicando, o vamos a empezar, estamos platicando desde hace mucho rato pero no habían aparecido en pantalla. Quiero comentarles que están con nosotros del partido Movimiento Ciudadano y vienen candidatos como Locho Morán que encabeza la candidatura a gobernador del estado, vienen con nosotros a platicar de Movimiento Ciudadano. Pero antes acaba de ausentarse el candidato a gobernador, felicitar, dice así la llama telefónica, le agradecemos a la señora Sandra Rivera por comunicarse con nosotros. Felicitar a Locho Morán y decirle que el pueblo de Quesería está con él. La señora Sandra Rivera, muchísimas gracias por llamar por teléfono. Bueno, tenemos compañeros, compañeros de Locho Morán y las damas son primero. Me da gusto recibir aquí a Silvia Díaz Márquez, bienvenida, buenas tardes. Ella es candidata a diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano por el primer distrito electoral. Gracias por venir y por estar platicando con nosotros. Jessica Velasco Romero, candidata a diputada local. Bienvenida, buenas tardes Jessica. Buenas tardes. Esta es su casa, ¿eh? Gracias. Candidata a diputada local. Y bueno, quien no conoce y está en pantalla, también ya estamos apareciendo todos en pantalla, al profesor Jesús Ceballos Valdovinos. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Yo decía que quien no conoce al profesor Jesús Ceballos Valdovinos porque, bueno, ustedes lo pueden ubicar perfectamente desde aquí, de que sería, él es candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano. Yo siempre dije que las damas son primero y en este caso pues vamos mejor a fusilar, al primero que hay que fusilar es a los hombres, ¿no? Ya cuando se trata de invitar a comer, pues que sean las damas. Sí. Profesor, buenas tardes, bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Este, profesor, ¿cuál es, yo, bueno, somos gente de aquí, somos personas de aquí, nos conocemos y yo me pregunto y me sigo preguntando por qué el profesor le da hoy por participar en esta contienda electoral. Bueno, la verdad, casi toda mi vida tuve este sueño de participar como candidato a presidente municipal. primeramente porque yo creo que una forma importante es servir al pueblo, aparte de servir desde la escuela, creo que hoy lo puedo hacer también desde la política. He caminado por todo el municipio, pero especialmente tengo una tristeza muy fuerte de ver a mí que sería acabado, olvidado, olvidado, este, en muy mal estado. No sé qué pasó, por qué se le olvidó hasta el gobernador. Si se fija, este municipio de Cuauhtémoc, este, con tanta belleza. Cuidado, no se preocupe. Este, con tanta belleza, lo han dejado, lo han dejado olvidado. Mi quesería, donde viví, mi infancia, donde he trabajado, donde la gente me ha recibido, pero la verdad, muy, muy bien, este, afortunadamente todavía tiene esa fuerza, esa fuerza y esas ganas de que, este, alguien llegue a mejorar las condiciones, ¿no? Hemos caminado por la Colonia México, donde, este, vemos que los servicios públicos están acabados, viendo que, este, las posibilidades de trabajo, pues son, son mínimas en nuestro pueblo, ¿verdad? Y yo creo que no hay nada más importante que un candidato sea del pueblo. Así es. Para que el… Yo también lo sostengo. Sí. Para que el pueblo, este, entienda que si quieres algo, es porque eres de ahí. ¿Verdad? O sea, no puedes tú tener un sentimiento de querer si te trajeron, si llegaste nada más por llegar, si veniste a ver qué podías sacar del pueblo y llevártelo. Es mi… Uno de mis principales objetivos es ese, mejorar la quesería, mejorar las condiciones de educación. Si se habrá fijado, por ejemplo, la secundaria donde laboro aquí todavía, con mucho gusto, tiene 30 años de antigüedad y no se le ha hecho nada. Ahí está, con los mismos pisos ya acabados, los baños pegados a la cooperativa. Algo que la verdad es muy lamentable, que quesería siga bajo esas condiciones. También este, la inseguridad que estamos viviendo, ¿verdad? Algo terrible, me platicaron por ahí en la colonia La Cruz, muy pesado. Entonces creo que es el momento de que los ciudadanos tomemos la participación decidida por mejorar nuestros pueblos. Jessica, ¿usted es su primera vez? ¿Ya ha participado en política? No, no he participado en política, pero sí en labor social. Soy ama de casa, tengo aparte una carrera licenciada en administración pública y un diplomado en políticas públicas. Es la primera vez que participo, invitada por Locho, por Leticia Peda, porque vieron los perfiles que tenemos, que somos ciudadanos comprometidos y que queremos a nuestro municipio y que estamos interesados en que las cosas cambien, que cambien desde el punto de vista de la sociedad, porque nosotros como sociedad, yo siempre he criticado todo lo que han hecho mal. he propuesto, pero nunca me han hecho caso. Y es la primera vez que me invitan a participar, lo hago con mucho gusto, porque aparte tengo el apoyo de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, que fueron los que me dijeron que… Adelante. Adelante, dicen, no es lo mismo criticar que actuar o ponerte en acción. Y nosotros nos hemos puesto en acción todos como ciudadanos y que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no vivimos de la política, no vivimos de un presupuesto de gobierno para vivir nosotros y sacar adelante nuestros proyectos. Yo, esto que estoy viviendo hoy como candidata independiente, lo anhelé cuando fui estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Incluso yo le decía a mi maestro Cháires, Enrique Cháires, le dije, un día un ciudadano va a participar de manera independiente en la vida pública. Y me dijo, me estás alborotando el gallinero, salte. Sí, la verdad, así me comentó. Y hoy, después de 18 años, estoy viviendo eso que le dije en una aula. Yo creo que hay que ser inquietos, ¿no? Sí. Debo de creer que se tiene que participar, se tiene que ir al lugar de los hechos. Aquí no hay nada de que ver las historias de la barrera, hay que entrarle. Hay que entrarle. Cuando uno quiere cambiar las cosas, yo me imagino que se tiene que entrar. Sí. Yo no me veo nunca, ¿no? Nunca me he visto ni pienso, jamás. Pero creo que hay otras formas también en donde podemos nosotros ayudar a hacer. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que siente la población de Cuauhtémoc en este caminar por todo el municipio? Bueno, lo que observa es de que hay un enfado, como también usted lo comentaba y lo he hecho, lo comentaba, de la gente en general, de que ya no creen en los políticos, no creen ya en las gentes de los colores. Les digo de colores, de decir partidos, partidos políticos y en el caminar el enfado es falta de seguridad, falta de empleo, los servicios públicos que se dan, la verdad son muy malos, de mala calidad. El agua que tenemos aquí en todo el municipio y es muy mala, o sea, muy mala calidad del agua, los servicios no se han prestado como deben de ser, nos hemos encontrado gente en total abandono, que no tienen, la verdad, ni qué comer, que hemos llegado a hogares donde su alimentación es un vaso con agua con una tortilla dura remojada y le hemos vivido. Yo creo que aquí, estando en México y en un estado en donde tenemos, pues cuántos primeros lugares, como 10 mil primeros lugares, no sé si sea cosa mediática, pero tanto primer lugar que tiene el estado, abusando un poquito de la simpleza de esto, yo creo que con tantos primeros lugares es ilógico que se vivan estas cosas. Entonces, hemos, nosotros somos ciudadanos, que queremos un cambio por el municipio, a mí me duele que en Cuauhtémoc ya no tengamos lo que a mí me tocó vivir, este, la libertad, la libertad de poder decidir, este, qué quiero que mis hijos hagan, también, este, las oportunidades que haya en cuestiones de cultura, en cuestiones de deporte. A mí me tocó tener que salir del municipio, porque si no salía me estancaba, tengo que salir a, tuvimos que salir a estudiar, todavía muchos tienen que salir del municipio para encontrar una carrera profesional, para hallar una carrera técnica, en la que te puedas emplear. Y, y desgraciadamente, quienes se quedan porque no han podido estar en el municipio, no se ve prosperidad. Y, este, no sé si a usted le, le tocó estudiar aquí en… No, yo tuve que ir hasta Guadalajara. Sí, es lo que le digo, tenemos que salir y ahorita que hay más comunicaciones, más oportunidades, parece que estamos… Como que vamos, vamos en reversa. Sí, sí, de que vamos en reversa. Silvia, usted, este, a usted le toca visitar, pues prácticamente seis municipios, ¿no?, seis municipios. Sí, a los… Sí, este, platicando con la gente, ¿qué nota usted de diferente entre Cuauhtémoc y el resto de los municipios a donde usted va a visitar a las familias para, para, pues, pedirles que confíen en usted? ¿Qué diferencia hay? ¿O tenemos los mismos problemas? Casi son los mismos problemas. La demanda de la falta de oportunidades para estudiar y el enfado de la mentira. Ya no creemos. Incluso, le debo decir que yo estaba ya sin partido. Pero en este movimiento, Movimiento Ciudadano, me di cuenta que es una oportunidad de dirigirme a la gente. Yo soy maestra de educación básica. Siempre me ha gustado el apoyo social. Y, bueno, es una oportunidad donde no nos afiliamos, somos auténticos. Tenemos esa gran libertad como candidatos. Entonces, Locho es una persona muy abierta, interesada en buscar los perfiles más honestos que la gente considere que merecemos ser sus representantes. Y la verdad es que en los seis municipios que he visitado, todos parecieran el mismo. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Estado, en general, está padeciendo con la mentira, el engaño. Y permítanme decirles, ciudadanos, que debemos de ser auténticos, que debemos de defender nuestro punto de vista, que el voto corporativo ya no se vale, que nosotros tenemos un compromiso con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, nuestros pueblos, nuestras comunidades. Y, obviamente, nuestro Estado y nuestro México. La patria nos necesita. Es bueno reflexionar el voto, porque no se vale que tengan compromisos o que tengamos compromisos con alguien más si no estamos contentos con lo que está pasando. Así es la situación, ingeniero. Da tristeza recorrer la mitad del Estado y darse uno cuenta de tanta necesidad, pero también de tanto temor de la gente de perder sus trabajos, porque la mayoría que están en los gobiernos, en las oficinas de gobierno, tienen miedo de perder sus trabajos. Es como los maestros, por ejemplo, con la reforma educativa, hay que analizarla, la reforma educativa, porque en vez de beneficiar a los maestros en activo, los está perjudicando. Más sin embargo, los maestros no se acercan. Yo les he propuesto que vayamos a la guerra, que vayamos a la lucha social, tranquila, únicamente exigiendo lo que nos corresponde. Pero hay temor. No se atreven a dejar el... Se he estilado mucho en que me van a castigar o a correr, aunque hay que ser insistente en que si usted va a ir a votar, quienes nos están viendo, tenga la seguridad, hoy más que nunca. Aunque siempre ha sido así, el voto es totalmente secreto. No tiene usted que decirle a nadie por quién votó, no está comprometido a decirle a nadie por quién votó. Y usted debe de votar por quien considere que es la mejor opción, a quien le dé confianza verdaderamente. Y yo creo que es la única forma, yo lo hablaba al inicio del programa, es la única forma de verdaderamente darle certidumbre a quien va a gobernar. Porque si usted no vota, está dando su voto, valga la expresión, o está dando su anuencia para que quien llegue, prácticamente usted estuvo de acuerdo porque no votó. Vamos a ir a un corte, regresamos, estamos platicando con Silvia Díaz, candidata a diputada federal, Silvia Díaz Márquez. Bueno, voy a olvidar el segundo apellido, ya dije al inicio, para ser más ágil. Jessica Velasco, candidata a diputada local, y el profesor Jesús Ceballos, candidato a presidente municipal. Vamos a un corte, regresamos, estamos platicando con Movimiento Ciudadano. Nuestra programación es variada. Hacemos televisión.